La viruela del mono se está expandiendo a muchos países donde nunca antes había sido detectada. Desde el brote internacional de viruela símica en mayo de 2022 se han registrado más de 75 mil casos en todo el mundo. De acuerdo al ministro de salud, Francisco Alaví, en el país se han confirmado 15 casos hasta el momento. Actualmente tenemos 15 casos de viruela símica en el territorio, de estos ya la mayor parte han sido dados de alta, estamos hablando que 13 ya se recuperaron y básicamente en el actualizado a este día solo tenemos dos personas bajo autoaislamiento y cumpliendo todas las medidas que se están estableciendo en los protocolos. De los 15 casos, 14 son hombres, eso es un punto importante a tener en consideración. Creo que el otro dato que podemos tener en consideración es que está rondando los 30 y los 50 años. Un estudio de Reino Unido afirma que los pacientes con viruela del mono pueden propagar el virus hasta cuatro días antes de que aparezcan los síntomas. Que sea raro que estén advirtiendo a través del Reino Unido de que han encontrado casos o han demostrado que es justamente por la vía respiratoria. Creo que eso lo hemos dicho en entrevistas anteriores que no solamente es el contacto directo con las lesiones que presentan las personas en la cara o en sus manos o en sus pies, sino que también, y no solamente lo que hacen en África, que comen tal vez animales, digo, que pueden estar contagiados, acá que no sea eso por supuesto, sería prácticamente la vía respiratoria. De acuerdo con los especialistas, la cantidad de casos de viruela del mono y de muertes por esta enfermedad es mucho menor comparado con el COVID-19. Es por ello que no se proyectan mayores riesgos de esta enfermedad para un futuro. A raíz de esto, preguntamos a algunas personas si están tomando medidas para evitar la viruela del mono y si conocen sus síntomas. Ahorita no sabemos muy bien cómo es el procedimiento de eso. ¿Qué ha escuchado usted sobre este virus? Bueno, sí he escuchado de que son unas como vejiguitas que salen, fiebre, tos. Pues lo que sé es que da casi los mismos síntomas anteriormente, nada más con la diferencia que hoy salen los puntitos rojos, ¿verdad? Esa es la otra diferencia, de ahí por lo demás casi es lo mismo. ¿Conoce de los síntomas? ¿Ya está tomando algunas medidas para evitar contagiarse? La mascarilla es lo principal, ¿verdad? Es que siempre lo he usado, ¿verdad? Y de ahí por lo demás los síntomas, que es fiebre, dolor en el cuerpo. Es muy poco lo que se ha dicho acerca de la viruela del mono. Lo único que sé es que es una enfermedad como de transmisión sexual. De acuerdo a la OMS, la viruela del mono tradicionalmente se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o mucosas de animales infectados. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada. Es por ello que es importante tener en cuenta estas recomendaciones. Si volvemos al punto de las manifestaciones, hay fiebre, dolores articulares, dolores de cuerpo, dolores de músculo, dolores de cuerpo en general, pero hay usualmente ganglios inflamados a nivel del cuello principalmente y lesiones que se expresan en la cara, en las manos y en las plantas de los pies. Por lo tanto, el consejo, la recomendación siempre sigue válida en el sentido de evitar el contacto del punto de vista sin mascarilla con una persona porque se está descrito que se puede pasar por la vía respiratoria. Y en segundo lugar, evitar el contacto directo con lesiones que puede presentar el paciente. De acuerdo a las autoridades de salud, los síntomas de la viruela del mono pueden durar aproximadamente tres semanas, mientras que el país ya recibió el primer cargamento de mil cuatrocientas dosis de vacunas contra la enfermedad. Diego Valenzuela, TCS Noticias.